3, 2, 1, Toledo Ey yo, que me dices lerdo, vengo aquí rapeando, vengo desde Toledo Ey yo, yo le gano en el juego, yo rapeo porque quiero Hijo de puta te muerdo Madre mía a menudo lerdo, si eres más toyaco que en puto Sevilla el cerdo Las cosas hay que admitirlo y a los tontos hay que verlos Dice que me muerde, si, ven pa'ca que como se me vaya la olla me comes toda la polla Yo, fíjate hermanito, aunque sea la primera vez que me enfrento contigo a ti te retiro Ey yo, vaya que personaje, te como la polla, venga va, si me quedo con hambre Ey yo, la primera vez que nos enfrentamos y también la primera vez que te gano Si, si que se gano pero se queda con hambre, espinas y alambres, ye ye Hermano la verdad que tu te alejas, a mi me llaman abeja y te has metido en mis enjambres Yo, que te me la pones, ven pa'ca, no te me vayas, hombre Yo, que no es una pinta de gay, aunque no lo creáis, si que lo es Yo soy gay, que cojones me cuentas, yo cuando estás follado, ni siquiera, ninguna Venga va, vete de putas Ye ye, dice que me cuentas, no me acuerdo, soy un cuervo, le voy a sacar las cuencas Yo, y tu eres tanto llaco que te irías a las batallas de cuenca Yo, no me voy de putas, pa' eso me voy con tu madre, la pedazo de cerda Me acabo en el pecho y le suelto mi mierda Y después me confimite, oh my god Venga, ya si te mato, no me voy pa' cuenca, he venido pa' pasar el rato Ey yo, me da esta pereza, estos hijos putas los parto en piezas Si, con pastas piezas te clavo este samble, si te lo pasas bien perdiendo, lo pasas de puta madre Porque no entiendo por qué se lo pasa bien, si os vais a comer vuestra polla y os quedáis con hambre Si quieres hacer que me la comes tú, que no tienes nivel Es igual que a ti te retiran, como si tiras la puta prueba pa' refugio Tienes, uos конечно, ¡eh! Tienes, uos disuelos PLN PLN Sap, apáselo ¡Me sacaigou ver el cine de bien! Eachineatea Piñuelas tanque, crack, ¿qué tal estaría? ¡Piñuelas! ¿Eres un gran fanje? ¿Quién empieza? Piñuelas una palabrita no 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 es una temática no 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 yo estás en cementerio vaya puto retrasado en un cementerio está el que tengo al lado pero hermano parece franco te han movido de sitio para no parecer tan malo pero qué coño me cuentas por favor me habla de cementerio y soy el enterrador qué coño ahora es de franco venga a la cara y se franco sí sí tú eres franco yo te clavo el hacha tú eres el enterrador y he llegado para romper tu racha yo tengo contactos y este pibes más toyaco que el tacha tienes contactos que tiene que ver en verdad yo te lo digo que me vengas de rapero coño lo que digo tú eres puto blog lena por lo que digo sólo ganan las peleas donde todo está fingido yo me hablan de pelea qué coño me cuenta ese tonto no tengo ni idea yo te gano a ti tú me llegas por las suelas y llega por las suelas qué coño me está diciendo no sabe rapear no se está adaptando al tempo que no tiene idea idea lo que está perdiendo yo de que estoy ganando y tú de que estás perdiendo estoy perdiendo no quiero ganar quiero venir a pasarlo bien y quiero rapear de verdad no me importa ganar mira es que ya no voy a matar no 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 ¡Fri Piñuelas!